Ay, así que ya no está en el cuello, bye, se falta más de la vida de tu Yo no sé ni qué hacer, como te siento de ti Tu sueño es como el café, se puede renderme Muera por un besote, eso que no son tus amigos Me di cuenta que por esa ciencia yo vivo Yo quiero conocerte, como nadie te ha conocido Dime que me quieres, te voy a ponerlo en el cuello Te voy a ponerlo en el cuello, te voy a ponerlo en el cuello Me da por ti y me estás tú, hombre Me quiero que te vayas y tú me haces Me da por tu corazón, me da por tu corazón Me da por tu corazón, me da por tu corazón Gracias por ver el video.